Nicolai Gogol en un minuto Este personaje es miembro de la decadencia de Los Ángeles y si no les suena es porque sale en el manga Y es un personaje muy excéntrico con una habilidad muy conveniente y es que puede teletransportar objetos Y esta se llama El Abrigo Este personaje además tiene una relación extraña con Fyodor a quien llama Doskun por Dostoyevsky Sí, yo también pensé que era por el número 2 Pero bueno, esta relación es como de amistad, odio, ya que bueno, lo quiere matar pero de todas formas lo salvó de la cárcel E inició un juego entre Fyodor y Dasai que aún está en desarrollo Y eso, la verdad es que es un personaje que se me hace algo extraño O sea, no es extraño molesto sino que extraño es del extraño que te termina gustando No sé, no sé cómo describirlo Y no sé, qué opinan ustedes de este personaje, si se ha leído el manga, si no, bueno Esto fue un spoiler, pero bueno Ustedes sabían a qué se arriesgaban, no me vengan con cosas ¡Gracias!